Buenas, estamos en el cerro de Rizcal a unos 2 kilómetros de Hermadroño en la zona de Aznarcoya y acabo de encontrar esto justamente al entrar un poco por la sierra buscando un petroglifo, pero miren lo que me he encontrado construcciones circulares de piedra que ya pueden ser puestos de cazadores actuales, modernos, que lo dudo o mucho más antiguos, datados en el Neolítico como la zona es arqueológicamente un BIC un bien de interés cultural y no es para menos por las panorámicas que tiene esta vista y no es para menos tecnológico